amigos bienvenidos al episodio número 2 de cómo instalar shingos esta vez si se mira mi cara estoy haciendo una una sesión de vídeos si no viste el primer vídeo de donde como instalo el papel y la lámina de la orilla te invito a que busques en mis otros vídeos ahí va a estar en la parte 1 y ahora en este vídeo vamos a seguir instalando las shingos la teja y tirando las líneas así que vamos a hacer el vídeo más o menos de unos 15 minutos y a ver hasta dónde llegamos vamos a instalar el valley voy a hacer primero el valley estilo california y después si hay tiempo haré el otro el otro valley el que es cortado entonces por lo que empezamos amigos va a ser por tirar nuestras líneas la teja la teja mide 13 pulgadas un cuarto esta que estoy usando este siempre la dejo media pulgada que salga de la del drippage para afuera así que la primera línea la voy a marcar a 12 tres cuartos un pie tres cuartos ok un pie tres cuartos la primera y la segunda línea este en esta ocasión le estoy dando lo que son cuatro 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 líneas de teja que viene siendo 22 y media la segunda línea para salir derechos en esta ocasión no tengo starter vamos a hacer de cuenta que esta es la starter así que que ustedes ahí le pueden meter la starter hay veces que que uno le mete el twitter pero en esta ocasión voy a usar la misma teja ok entonces aquí iría nuestra primera starter que es la que va a ir abajo esta pues esta esta no tienes que a que clavarla exactamente en la línea porque es la que va abajo y va a cerrar clavo con con nuestra segunda teja mira ponemos la segunda nuestra segunda teja entonces recuerda que el escalón a mí me gusta hacerlo de siete pulgadas a siete pulgadas y media tengo aquí este entonces le clavamos aquí más o menos donde avance las siete pulgadas y media aquí tiene una línea vamos a meterle y le cortamos las siete pulgadas y media como te enseñe en el primer vídeo me gusta usar estas pistolas porque aquí le puedes regular lo que tú quieras si quieres un escalón de cinco pulgadas pues le mueves a cinco y en esta ocasión vamos a hacer de tres perdón va a ser de tres tres cuartos entonces tres tres cuartos usamos la medida le hacemos una marca y aquí es donde vamos a cortar aquí cortamos la primera mira la voy a dejar para que mires como le hago yo usualmente para cortar mi escalón ahora vamos con la segunda teja ahora vamos con la segunda teja la clavamos perdón la compresión no tiene mucha presión ahorita se la bajé y ahora vamos a cortar aquí lo que son dos escalones usamos la medida usamos la cinta para lo que aprendemos a hacerlo con la pistola siete tres cuartos y siete tres cuartos serían quince y media así que aquí tenemos quince y media muchas personas hacen en el escalón de cinco pulgadas yo así lo hacía antes pero no me gusta porque en casas que son muy planas es muy poquito el como puedes ver aquí es aquí es un buen espacio pero cinco pulgadas es muy poquito el escalón muy poca distancia entonces el agua se puede se puede más fácil meter aquí en nuestras en nuestras uniones ok entonces son dos tejas usualmente las que vamos a poner y les vamos a cortar ahora aquí tenemos los que los cortamos los ponemos de este lado y ponemos el otro y aquí ahí queda nuestro ahí queda nuestro escalón como pueden ver ahí tenemos nuestro escalón de siete tres cuartos muy bien entonces ahora seguimos con nuestras tardes que es la que va a pasar va a pasar para el otro lado del valley entonces este está bien mira acá le clavamos de este lado mira te doy un ejemplo si esta si esta hubiera quedado de este lado es muy poquito queda muy en el valley entonces lo que se puede hacer le cortamos un pedazo y después le ponemos una entera para que nos quede acá arriba ok pero eso es lo que vamos a hacer ahorita mira mira aquí la clavamos pero aquí nos queda en el mero centro entonces que quiere decir que esto no funciona aquí porque esta muy esta muy pegada entonces vamos a cortar un pedazo vamos a usar como lo de dos escalones que son lo de quince pulgadas y media mas o menos ok este no necesariamente tienes que usar cinta yo la uso ah ahorita para para mostrar esto verdad pero usualmente yo le uno le hace el tanteo ok mira ahí tenemos nuestro escalón nuestra aquí le podemos poner la otra y ya va a pasar mira este ah pues aquí llegamos a lo que es el valley entonces aquí tenemos que acomodarle como vamos a a iniciar el valley ok algo bien a que yo me confundía cuando empecé a rufiar me confundía mucho aquí en el valley porque no sabía ah cual teja iba primero pero algo que te puedes ah que te puedes acordar vamos a decir que este va a ir arriba este va abajo primero entonces el que va arriba siempre va a la primera teja abajo ok en este caso este va arriba entonces vamos a meter una la primera línea abajo abajo y ya después todas estas van a ir a puestas mira ponemos nuestra starter ahí está y ponemos nuestra primer teja haz de cuenta que esta es nuestra primer teja nuestra primer línea lo ponemos y ahí está listo ahora sí para poner todo este lado por abajo ok este esta teja muchas las tejas son diferentes depende la marca esta teja aquí tiene la línea de clavo la tienes que meterle el clavo aquí porque si lo metes muy arriba no está haciendo su trabajo como puedes ver si metes el clavo aquí agarraría los dos pedazos pero si lo metes más arriba no va a agarrar este con el tiempo las tejas se despegan porque no están agarradas con nada se despegan y es cuando se empiezan a caer si ustedes han visto techos que tienen todas las tejas voladas y que y que están despegadas en dos es por eso porque el clavo está muy arriba no alcanza a agarrar los dos y se empieza a caer hay unas tejas más buenas que otras pero bueno seguimos para eso ponemos nuestra nuestra teja que va a pasar hasta allá y la clavamos los clavos siempre los tienes que poner separados del bali este normalmente este es como un pie mira aquí lo puse a 9 pulgadas que está bien pero ya no lo puedes poner aquí a unas 5 pulgadas ya es muy poquito así que siempre mantente lo más alejado del bali posible le seguimos con la otra mira aquí la ponemos en la línea este la teja pues aquí tiene la línea donde se juntan las dos aquí tú vas a mirar donde donde es que va va ahí las dos líneas y la orilla van juntas entonces lo clavamos en muchas partes de estados de estados unidos te exigen te exigen 6 clavos así que la manera de poner los 6 clavos va un clavo después van dos clavos otros dos clavos y va uno en la orilla mira te quiero enseñar a donde pones el clavo el primero o los clavos de la orilla los vas a poner más o menos como como a una pulgada una pulgada y media no lo pongas muy cerquita porque esto de acuerdo con las instrucciones tiene que ir el clavo un poco separado de la orilla una pulgada dos pulgadas una pulgada y media y estas bien ok seguimos poniendo esto aquí ya le hice diferente con los 6 clavos porque en el área donde yo estoy aquí usualmente le metemos 5 clavos con que el clavo no este cerca de tu pegazón ahí estas bien y acá en esta teja llegamos llegamos a nuestra línea mira ahí esta en la línea entonces le clavamos y ahora si estamos listos para seguirle le voy a poner la la de arriba y nos cabe otra nos caben dos más y nos cabe otra nos caben dos más mira aquí tuve un pequeño error pero haz de cuenta que esta estuviera hasta aquí entonces vamos a cortar el escalón el primer escalón y nuestro segundo escalón mira mira y aquí va el escalón para arriba y entonces acá le clavé abajo de la línea porque aquí va a ir nuestro ridge ahora le seguimos en este lado mira mira ponemos con un clavo que le metas en la orilla no le tienes que meter más acá para que no estés muy cerca le apachurras con tu mano le metes unos dos clavos seguimos con la otra mira mira aquí nos está pasando ya ya un poco para arriba así que todavía estamos bien y en esta nos queda en la mitad del valley así que vamos a hacer lo mismo que hicimos acá abajo vamos a usar un pedazo y ponemos nuestra entera después ahora si podemos seguir nuestro nuestras líneas aquí va el shock line y y y nuestra 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 última última ceja se está pasando el tiempo muy rápido pero vamos a a ver a ver hasta donde llegamos a ver hasta donde llegamos mira aquí la acabamos vamos ok 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 y la última la última teja ok 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 como aquí que le puse un clavo acerca se lo pongo porque aquí iría nuestro red y ya se taparía esos clavos así que no hay problema ahora amigos para hacer un valley estilo california lo que vamos a hacer es que el california lleva una una shingle, una teja la lleva así tirada pero vamos a tirarle una línea con el shock line para marcarle donde va a ir a mi me gusta usar la de dos dedos la técnica de dos dedos aquí iría nuestra línea más o menos, que son como dos pulgadas entonces de este lado ponemos los dos dedos del centro está bien si le clavas un clavo ahí arriba para marcar tu línea pero si es preferible que tengas ayuda que te ayuden a agarrarlo así no haces hoyo en tu teja nueva ahí lo puedes hacer porque ve el ridge y el ridge taparía ese clavo entonces ahí está nuestra línea más o menos los dos dedos, tres dedos y le ponemos el shock line ahí tenemos listo para por favor no hagan caso a estas tejas que están manchadas pero son nada más para hacer el video este en una casa de verdad pues obviamente esta teja es basura no se puede utilizar al menos que sea para starter los clavos no funcionan podemos mirar mejor ahora para empezar a poner nuestro valley california mira unos cuantos clavos ahí también se le sigue para arriba este bueno aquí le voy a terminar ahí está nuestro starter y nuestra primer teja camaradas si llegaste hasta esta parte del video pues dame un like regalame un like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más videos y aprender de roofing y dime que que te parece y que quisiera saber ok mira el valley estilo california ya tiramos nuestra teja para arriba ahora vamos a poner las tejas que siguen mira esta esquina siempre tiene que llegar a la orilla de nuestra teja aquí está la orilla está acá abajo puedes usar tu pistola pones tu pistola aquí la línea le clavas le clavas ok aquí hacemos lo mismo si no quieres agarrar la teja con las dos manos yo estoy impuesto a trabajar con él de esta forma uso mi pistola para alinearme y la pongo acá a la orilla entonces ahí la tenemos ok hacemos lo mismo y así nos vamos para arriba mira poniéndola en la orilla en la orilla y ahí se va mirando déjale pongo la otra para que se mire un poco más terminado aquí la ponemos en la orilla en nuestra línea de abajo y está lista para clavarla ok el clavo acuérdate siempre separado de la orilla y así es como vamos amigos pues se pasó el tiempo nada más alcance a hacer esto en el próximo video le voy a seguir voy a quitar este valley de aquí y le voy a seguir haciendo un valley que es cortado y ya vas a mirar es similar a esto pero es un proceso un poco diferente así que ahí lo vas a mirar yo sé que en algunos estados no les gusta el California no lo quieren el código de algunas ciudades o estados no aceptan este tipo de valleys entonces te voy a mostrar cómo se hace la otra el otro estilo de valley amigos un gusto estar con ustedes y espero que hayan aprendido algo con una persona que le ayude este video con eso me siento yo yo contento y ahí estamos amigos chicos y